Los jugadores de la selección peruana y el pedido especial a Oliver Son previo a los amistosos y la Copa América. El peruano danés va en busca de ganarse la confianza de sus compañeros. Y así iniciamos con el video futbolero del día de hoy. Yo soy Christopher y así empezamos con una nueva edición aquí en Gol Viral. Jugadores de la selección peruana hicieron un singular pedido a Oliver Sone para fortalecer su integración. El portero Pedro Gales se reveló el requerimiento grupal para el jugador nacido en Dinamarca a dos días del partido amistoso ante Nicaragua. Luego de su polémica reacción al tirar la camiseta de la selección peruana al suelo y no haber sumado minuto alguno bajo la dirección de Juan Reynoso durante el último semestre del 2023, había duda en cuanto a la convocatoria de Oliver Sone. A los dos factores mencionados líneas atrás, se le sumó la polémica provocada por las declaraciones del actual entrenador de la bicolor, Jorge Fosati. Toda esa incertidumbre se terminó el pasado lunes 11 de marzo cuando el uruguayo dio a conocer su lista para los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana, fue así como el jugador de Silkeborg llegó al Perú a inicios de esta semana, causando furor en el aeropuerto Jorge Chávez. Un día después se integró a los trabajos de la Blanquirroja que vienen realizando en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional Videna, además de recibir una calurosa bienvenida de sus compañeros con un divertido apanado, Pedro Gales se reveló el pedido de los jugadores de la selección peruana a Oliver Sonejo y miércoles 20 de marzo, Pedro Gallese, uno de los referentes de la selección compareció ante la prensa y se refirió a la llegada de Oliver Sone, el arquero de Orlando City hizo una inesperada revelación sobre el pedido de los jugadores peruanos hacia el nacido en Dinamarca con el objetivo de que se incorpore al grupo lo más rápido posible. Es un jugador importante como todos los compañeros, lo viene siendo fecha a fecha en su club, como él también se ha integrado Eric Noriega, incluso a Oliver se le está pidiendo que aprenda un poco el español, eso es bueno, si él llega a aprender un poco de español, la comunicación va a ser mejor, declaró en conferencia. El futbolista danés pero con raíces incaicas por su abuela, realmente, ha mostrado su deseo de aprender el idioma de sus compañeros. En una entrevista con Bolt, manifestó que se inscribió a clases e incluso ya dio sus primeras muestras en la Videna, se lució con una jerga peruana en un reciente video promocional de la Bicolor para los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana. Claro Pecausa, dijo, posteriormente en otro clip en la sesión de fotos de la nueva camiseta, lanzó una frase en español, tu pasión en todo lugar. Oliver Sone podría debutar en Amistosos de Perú, el deportista de 23 años no sumó minuto alguno con Juan Reynoso en las eliminatorias 2026, por lo que, podría hacer su debut en los duelos de preparación por la fecha FIFA. De acuerdo a información del periodista Coqui González, Fossati lo contempla en una posición inhabitual como volante. Esto se comprobará el próximo viernes 22 de marzo cuando Perú enfrente a Nicaragua a las 20.30 horas en el estadio Alejandro Villanueva o más conocido como Matute. En caso no se dé en este cotejo, tendría chances de estrenarse ante República Dominicana el martes 26 del presente mes en el Estadio Monumental de Ate. Cabe agregar que Oliver Sone no quedará bloqueado como futbolista peruano en caso dispute estos amistosos, pues de acuerdo al reglamento FIFA deberá participar de compromisos oficiales para no vestir la camiseta de otra selección, en este caso la de Dinamarca. Eso podría pasar si compite en la Copa América 2024. esa línea de tres, la realidad es que nos enfrentamos también a Alemania que es una potencia en selección. Hoy en día el profe quiere jugar con una línea de tres donde la estamos, por lo que he escuchado de los compañeros, lo estamos entrenando bastante, estamos siendo bastante cautelosos con eso y yo creo que mientras que sea todo favorable para la selección va a ser bueno. Todos sabemos quién es Paolo, lo que ha dado por la selección y ahora le toca estar en Vallejo y desearle lo mejor en su equipo. Oliver es como todos los compañeros, un jugador importante para nosotros, lo viene siendo fecha fecha en su club, como él, como se ha integrado también Eric Noriega, entonces creo que todos son importantes, incluso a Oliver se le está pidiendo que aprenda un poco el español y eso es bueno, si él llega a aprender por lo menos un poco más de español, la comunicación va a ser mejor. No he tenido la oportunidad de hablar con el profe aún de ese tema, pero creo que la selección tiene muchos líderes, hay compañeros que tienen más de 100 partidos, más de 80 partidos y son jugadores que ayudan mucho al grupo, entonces yo creo que cualquiera podría ser capitán, no me molesta no tenerla, siempre la selección va a estar primero que cualquier jugador. Si bien es cierto, antes teníamos rivales, se habían planificado otro tipo de rivales, creo que los rivales que tenemos ahora no dejan de seguir ser una selección, son los mejores de su país, nosotros no podemos darnos el lujo de jugar esos partidos relajados, tenemos que prepararnos, se nos viene una Copa América, tenemos que levantarnos en las eliminatorias que es muy importante para nosotros y seguro que estos partidos que vienen nos van a servir mucho. He llegado recién, recién ayer tuve un entrenamiento con el grupo, la idea está clara, se quiere dar vuelta a los malos resultados que hemos tenido, que no nos ha pasado, que no nos ha ido bien, tenemos dos puntos en la eliminatoria y eso lo queremos dar vuelta. Se está entregando, de parte del comando técnico, se está entregando al 100% en la selección y de parte de los jugadores también queremos eso, todos queremos lo mismo, queremos levantarnos, queremos dar la vuelta a la mala situación donde nos encontramos. Nosotros estamos con mucha confianza que vamos a dar vuelta a esto, sabemos que es duro, sabemos que en la eliminatoria cada partido es una final, pero yo confío bastante en mis compañeros, confío en este grupo, confío que vamos a dar vuelta, que vamos a comenzar a sumar puntos. Si me dices que hay un por ciento para ir al mundial, yo me agarro ese 1%. Creo que ahorita el grupo tiene que levantar cabeza, tiene que realimentarse, más que todo en el aspecto mental, porque sabemos que tenemos grandes jugadores, un grupo que no hay ego, que no hay indiferencia, entonces la parte de la cabeza tiene que jugar bastante. Estos amistosos van a servir para reencontrarnos, para saber cuál es la idea del nuevo comando técnico también y para afrontar la Copa América que la tenemos ya muy cerca. Agustín Lozano confesó cómo colaboró con Paolo Guerrero y César Vallejo para revertir situación irreconciliable. El presidente de la FPF se refirió a la intervención que tuvo para que el depredador pueda firmar por el cuadro poeta, cuando la relación con Richard Acuña estaba deteriorada. El fichaje de Paolo Guerrero por César Vallejo probablemente sea uno de los más resonantes en la historia del fútbol peruano. Y es que cuando todo parecía que el delantero iba a continuar con su carrera en el extranjero finalmente terminó desembarcando en el cuadro poeta, al que pasó por varias complicaciones y discusiones previas hasta poner su firma, uno de los que participó en esta negociación fue Agustín Lozano. En ese sentido el presidente de la Federación Peruana de Fútbol confesó cómo fue su colaboración para que las dos partes lleguen a buen puerto, aunque lo hizo en un momento complicado a nivel personal. Yo lo que hice fue acceder a un pedido de ambos. Fui el mediador y conversé con ambas partes, convencí a Richard de que era necesario conversar y convencí a Paolo que era necesario que venga a Perú. Los dos me aceptaron y logré hacer ese encuentro que era casi irreconciliable con ellos, pero logré que eso se diera y pese a que yo estaba operado, ya que tenía dos días que había salido de la clínica e incluso con los puntos encima de mi cuerpo, y sin embargo, hice el esfuerzo de venir de Chiclayo a Lima para participar de esa reunión. Fueron las primeras palabras del dirigente del organismo nacional en diálogo con el comercio. Y bueno mis amigos futboleros, así terminamos con la edición del día de hoy, Gol Viral te agradece el haber llegado hasta aquí, esperamos sus comentarios y nos vemos en la próxima.